Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos. Quiero en esa mañana primero agradecerle al alcalde de Braubio, quien creo que ha sido el más entusiasta, nos llena de entusiasmo que un alcalde tenga ese compromiso con la seguridad. Y como lo decía el señor gobernador, para mí un orgullo y un honor poder venir hoy a inaugurar esta magnífica obra después de que el ministro Carlos Holmes estuvo acá. Yo creo que las obras no pueden tener nombre ni color político, las obras son para la comunidad, pero hay que hacerle un reconocimiento a esos hombres como Carlos Holmes estuvo y muestra el compromiso de nuestra fuerza pública, de nuestro ministerio, con un hombre que además impulsó obras por todo el país, con un gran amor de patria, con un gran compromiso y por eso agradezco mucho esta invitación a la entrega de esta magnífica instalación aquí y sobre todo por el reconocimiento de Carlos Holmes Trujillo, un hombre que en cada uno de los sitios que visitó y que yo he asistido, hemos honrado los compromisos que le adquirió, porque sabemos que él lo hacía con toda dedicación y compromiso por Colombia. Quiero saludar a usted especialmente, señor gobernador Aníbal Gaviria, al alcalde de Braubio Espinosa y dijo que a la mujer que manda en la casa y le manda en su corazón a su señora esposa Erika, a sus padres Luis Igaloso, al representante de la Cámara, Jojero Rondán y senador electo, felicitaciones también en esta nueva tarea que hizo usted en representación del pueblo antioqueño, senador, al Brigadero General Javier José Martín, comandante de la Policía Metropolitana, a la doctora Natalia Andrea Rendón, una mujer valiente, valerosa, que por ahí nos dio unas muy buenas noticias, de unas extradiciones que vienen en curso, qué magnífica noticia, al presbítero Carlos Mario García, Párroco Castrense de la Policía Metropolitana, a los señores alcaldes que nos acompañan hoy, el alcalde de Retiro, Norberto Jesús Bedoya, a nuestros comandantes regionales de las Fuerzas Militares y de Policía, al coronel Daniel Mazo, de comandante de la Policía de Antioquia, al teniente coronel David Enrique Conte, comandante de Seguridad del Comando Aéreo de Combate Número 5, al teniente coronel Carlos Alfonso Plaza Carrascal, comandante del Distrito Sur de Policía, al teniente coronel Salomón Bello, jefe regional de Carabineros y Seguridad Ambiental, también un reconocimiento porque esta subestación tiene una parte muy fundamental en los carabineros, al mayor Edgar Ricardo Chisco, jefe oficial de operaciones del batería de Policía Comitana número 4, al capitán de Corbeta de la Reserva, Sebastián Molina Restrepo, segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Comando de Apoyo a la Misión de Antioquia, a la comisaria Ángela María, yo quisiera que ustedes me acompañen a darle un aplauso a la comisaria Ángela María, creo que es la comisaria más querida, que se arregla con la vida por acá, aquí viene, es el alma de esta subestación, no solo va a tener apartamentos, sino ya tiene el corazón de todos los emigraeños en esta área rural, muchas gracias comisario, y un saludo muy especial también, por supuesto a los medios de comunicación que nos acompañan hoy acá, a los compañeros del Ministerio de Defensa. Alcalde, bravo y gobernador, es un orgullo entregar esta subestación, porque desde la perspectiva nuestra, el presidente Duque nos ha dado una instrucción clara en este cierre de gobierno, que nos quedan cuatro meses, poder seguir trabajando como si fueran 48 horas al día, y poder venir hoy aquí materializa cuatro propósitos que tenemos en el gobierno del presidente Duque, con el Ministerio de Defensa y con nuestras fuerzas militares y policías. Todos los días trabajamos con todas nuestras fuerzas para proteger a los colombianos de los enemigos de Colombia, de las disidencias de la FARC, de LN, del Clan del Golfo, de ese narcotráfico, una subestación de esas cumple ese propósito. Todos los días trabajamos con todas nuestras fuerzas para proteger a los colombianos de que a aquellos que quieren generar y amedrentar a los jóvenes en los parques, a los adultos mayores en las calles de las ciudades, a los que generan microtráfico robándose la esperanza de muchos de nuestros jóvenes en las ciudades. Una subestación como esta contribuye a protegerlos mejor. Y con todas nuestras fuerzas trabajamos por proteger el medio ambiente, el activo más importante que tiene hoy nuestra nación y que tanto requiere el planeta, una subestación como esta en el área rural también protege el medio ambiente, sobre todo cuando tiene a los carabineros acá. Así que es un orgullo para nosotros asistir a este importante evento. Y yo quiero señalar que cuando, revisando aquí las palabras que íbamos a decir, veía yo que en Vigado fue fundado en 1775, de medicina acá, imagínese usted. Y de esta ya se hablaba como la tierra más apacible del Valle de Aburrá. Y lo que uno ve hoy es que aquí hay una comunidad apropiada de su ciudad, de su municipio. Hay una administración apropiada de su comunidad, de su municipio, que a lo largo del tiempo construye y es una envidia. Yo he estado en muchos cargos públicos, fui director de acción social y director del ICBF. Y lo primero que busque siempre es trabajar con los antioqueños, porque siempre hay, ¿cómo? No solo piden, como piden muchas administraciones, sino dan y contribuyen y apoyan. Pero en Vigado es especial. Usted en temas de seguridad tiene el compromiso, en temas sociales tiene el compromiso. Siempre hay resultados. Yo quiero valorar especialmente el poder venir hoy acá, porque en el Vigado se aprecia la seguridad y especialmente en mi condición de ministro de Defensa quiero agradecer ese compromiso que usted tiene, alcalde Bravo. Y quiero resaltar cuatro aspectos de por qué para nosotros era importante venir a la entrega de esta estación. En primer lugar, porque además de que dignifica la labor del policía, además de que engrandece esa labor porque es una instalación hecha con dignidad, es una instalación hecha con todas las características modernas, van a permitir esta estación que se cumplan tres propósitos que hemos impulsado. En primer lugar, que nuestros policías y especialmente los carabineros que de aquí vayan a salir, salgan debajo del brazo con un instrumento para buscar más seguridad en el área rural de Envigado, en las calles de Envigado, en donde está creciendo Envigado, con la ley de seguridad ciudadana debajo del brazo. Van a salir de acá con esa ley. Es una ley que va a poder permitirle a ellos salir a la calle y que se acaben los reincidentes, que es lo que más se queja a los ciudadanos, de que los capturan y los ven al día siguiente. Con la ley de seguridad ciudadana ya no va a pasar eso, porque el reincidente que roba una, dos o tres veces, que el policía hace el esfuerzo de capturarlo, hoy ya se va a quedar en la cárcel, inclusive mientras que se está juzgando. Esa ley de seguridad ciudadana con que van a salir los policías de esa subestación va a permitir que cualquiera que utilice un cuchillo o un arma blanca para amenazarlo, ya solo el policía no se la pueda decomisar, sino que ya lo va a poder judicializar por amedrentar a los ciudadanos. Y esos policías que saldrán acá con esa ley de seguridad ciudadana van a tener capacidad más efectiva, como lo van a tener fiscales y jueces, para judicializar quiénes se atreven a robar el celular, porque hoy roban el celular y no les pasa nada, les roban el flecha y no pasa nada. Hoy con la nueva ley de seguridad ciudadana se lo van a tener que pensar, porque las penas son más severas. Van a tener no solo una subestación, sino un instrumento como la ley de seguridad ciudadana para que en el viga hoy de su área rural funcione mucho mejor la seguridad y la tranquilidad. Por eso valoramos esta invitación. Pero también de esta subestación, van a tener una infraestructura digna, pero van a poder salir de aquí también con dos instrumentos adicionales quienes vienen a prestar el servicio. La nueva ley del patrullero y el nuevo régimen disciplinario. Esa ley del patrullero va a permitir que ya que teníamos una policía que era respetada por los ciudadanos 130 años de historia, cimiento de la democracia. Hoy vamos a tener una policía que va a ser admirable, porque esa ley del patrullero va a permitir que todos los patrulleros, más de 86 mil en Colombia, se certifiquen en competencias de servicio al ciudadano, de uso de la fuerza, de derechos humanos, de procedimientos policiales. O sea, que de aquí van a salir patrulleros, van a salir carabineros, a prestar un servicio más digno, más entregado, con procedimientos claros, para prestar un mejor servicio a la comunidad. Y lo van a hacer también con un nuevo régimen disciplinario, un régimen disciplinario que es más exigente, de modo que tengamos policías con exigencia en las calles. Que el ciudadano tiene una denuncia, la puede hacer y ver en internet qué pasa con esa denuncia, para que ese ejercicio le sirva de garantía del debido proceso al policía, pero que también los ciudadanos sepan que cuando hay una denuncia, hay mejoramiento al interior de nuestra policía. Por eso es muy importante lo que está pasando en esa transformación que tiene nuestra policía. No es solo el cambio del uniforme, el cambio del uniforme hace parte de una profunda transformación que hemos impulsado en el último año en la policía, que implica nuevas competencias en los patrulleros, que implica ese nuevo régimen disciplinario, pero además bonificaciones como de ayuda familiar y bonificaciones en términos de excelencia. Si ese patrullero cumple con todas las competencias, va a poder incrementar, por ejemplo, un patrullero pasará de más o menos 1.800.000 a 2.300.000, que si cumple con todas las capacidades de excelencia y si no cumple una segunda oportunidad, saldrá de la policía. Aquí nos hemos puesto la tarea de tener la mejor policía. Ya tenemos una policía respetada, pero queremos una policía admirable y estas instalaciones nos permiten cumplir con ese propósito. Pero además de estas instalaciones, seguiremos trabajando para producir resultados que den seguridad a la comunidad. Y aprovecho que aquí está, por supuesto, nuestro general de la policía metropolitana para decirle que reconocemos el trabajo y la labor que se ha logrado gracias al trabajo con los alcaldes del área metropolitana. La policía en este previo de tiempo ha hecho 74 capturas de criminales, tres cabecillas y 10 gobernadores. Ha estado sin tregua contra esos enemigos que afectan a la seguridad del área metropolitana, afectando a estos de los caicedos, los trianas, los chatas, Pacheli, Robledo, a la terraza. 37 grupos de delincuencia organizada han venido siendo impactados y por eso los resultados que señalaba el señor gobernador y por eso los admirables resultados enemigados. Yo sí quiero decirle que me da una envidia, alcalde, poder venir de aquí a las tasas de homicidio que usted tiene. Ojalá muchos países y muchos municipios tuvieran el control de homicidio que usted está teniendo acá. Eso significa un esfuerzo articulado, muy importante y la materialización de ese propósito que ha señalado el señor gobernador de protección a la vida. Lo que aquí ustedes tienen es una joya, un tesoro en la seguridad y en el respeto a la vida y por eso valoramos y contribuiremos con todos los esfuerzos. Pero en especial quisiera pedirle especialmente a la comisaria, a usted general, tenemos que salir de esta subestación a luchar contra el principal problema que tenemos en el área metropolitana y es el microtráfico. Porque el microtráfico está acabando con una generación de colombianos. El microtráfico alrededor de las ollas, del vicio, acaba con los parques, acaba con los colegios, está metiéndose en las áreas rurales y aquí tendremos una base muy importante, muy importante para continuar y profundizar con ese resultado, de modo que ese microtráfico que genere ese círculo del mal, porque alrededor del microtráfico hay robos, después hay delitos, el homicidio viene, se preparan a los jóvenes para el sicariato, los perdemos porque entonces ya se van del lado de la ilegalidad. Aquí tenemos que hacer un frente como muy especial para combatir ese microtráfico que nos roba una generación y por supuesto seguiremos trabajando en ese sentido. En el caso del área metropolitana, el homicidio se ha reducido en un 13%, de 125 a 109 casos, no debería haber ninguno, pero hemos hecho una tarea conjunta para contener lo que sucedió el año pasado, una reconfiguración criminal que nos afectó en el homicidio, pero todos los días trabajamos con esa dirección. Y por supuesto hacerles una invitación, primero a los policías que van a servir en esta subestación. Queremos unos policías, unos patrulleros, unos canabineros de excelencia, que la comunidad los quiera, que sean respetados, que los aprecien, que todos los días tengan la mejor relación con la comunidad, trabajando con ella articuladamente, con las mejores competencias, con la mayor efectividad, e invitar a la comunidad a darle un apoyo decidido a nuestros policías. Porque no hay ninguna otra forma en una sociedad de garantizar seguridad si no se respetan a las instituciones y si no se respetan a nuestros policías. Los policías son hombres que han tomado una decisión que va mucho más allá de la de cualquier ciudadano normal y que es inclusive prestar ese juramento de servir a la patria, inclusive ofrendando su propia vida con tal de que cada uno de nosotros tenga un mejor bienestar, una mejor posibilidad de progresar. Por eso hay que trabajar articuladamente. Tendremos que salir de esta subestación a fortalecer los frentes de seguridad, articular con concejales, con diputados, con los líderes de las juntas de acción comunal, frentes de seguridad que le permitan esa integración que señalaba el general de las instituciones con los alcaldes, de la policía con sus representantes, sus patrulleros y de la comunidad, en frentes de seguridad y redes de apoyo que permitan garantizar en esta importante zona rural del municipio de Vigado una seguridad que dé tranquilidad a todos, a los campesinos, a los que están llegando a los nuevos espacios de vivienda, a los jóvenes, a los adultos mayores y a toda la comunidad en general. Apreciada comunidad, cuenten siempre con los soldados y policías de Colombia, cuenten siempre con el compromiso que tenemos con Antioquia, con todas nuestras fuerzas y seguiremos trabajando para que Antioquia, para que en Vigado, para que esta comunidad alrededor de la subestación de Las Palmas tenga progreso, tenga propiedad, se respete la vida y sobre todo tenga esa capacidad como lo ha demostrado la historia de Vigado de prosperar y que esa prosperidad le garantice el mejor bienestar a todos. Un saludo muy especial, muchas gracias al alcalde por entregar a Envigado, a esta área rural, esta subestación de la cual nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias.